Hola, buen día. Hoy vengo con una reflexión para ti, para que cada vez nos sintamos mejor en nuestra vida y logremos llegar a esa plenitud en perfección que estamos deseando todo ser humano. Solamente te voy a pedir que inhales profundo y exhales profundo y empieces a entrar en ese estado de vivir en el aquí, en el ahora, para escuchar, para sentir, para vibrar estas palabras, esta información que te voy a entregar. Solamente si está bien para ti, cierras tus ojos y vas a relajar completamente tu cuerpo y vas a inhalar profundo, vas a exhalar profundo. Hoy, actúo con serenidad, sin dejarme alterar ni reaccionar precipitadamente ante los eventos inesperados y desagradables. Sano en mi interior, la reactividad que bloquea los procesos creativos nos sumerge en la oscuridad de los conflictos y nos aleja de nuestra esencia divina, destruyendo relaciones y oportunidades. Toma una inhalación profunda, una exhalación profunda y siente como te complementas con esa información de hoy sintiendo como logras hoy no reaccionar, no ser reactivo. Ahí, bloqueas cualquier energía que puedas dar a tu favor para manifestar, para crear, como quieras crear tu vida. Siente como en cada inhalación y en cada exhalación sientes más esa paz interior y menos necesidad de reaccionar. Siente como logras dar tu punto de vista entregar tu manera de ser desde un lugar armonioso y amoroso. Toma otra inhalación profunda exhala, exhalas y hoy te comprometes a no reaccionar agresivamente hacia otras personas o hacia las situaciones. Ahora abres tus ojos Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.